Ahí está don José Antonio. ¿Nos escuchás bien? ¿Sí? Ahora tenemos un problema que no te escuchamos nosotros a ti, pero es un problema nuestro. Ahora lo solucionamos. José Antonio, ¿me piden que hables alguna tontera, alguna de esas cosas que tú haces? Para probar el volumen. Hay un tema prohibido aquí que tienes, no podés hablar de fútbol. Dicen que quieren saber si tú estás de acuerdo en que fue penal o no fue penal. No te escuchamos nada, pero espérate un poquito. Sigue hablando, pero asumiendo que no te escuchamos. ¿Se ha desconectado algo aquí? No. ¿Se ha desconectado algo? ¿Cuál es el calcón? ¿Cuál es el calcón? ¿Cuál es el calcón? ¿Cuál es el calcón?